Vamos. Muy bien. Patologías menos preguntadas. Es más, creo que una nomás ha venido de eso. Ya, miren. Estas son complicaciones que se puede dar, por ejemplo, en un prematuro. Más que todo, de estas tres, la que más se asocia a prematuros son hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular y parálisis. Discúlpame, las dos primeras. El PSI no es propio del prematuro, ¿ah? Se puede dar, claro que sí, en un prematuro se puede dar, pero no es propio de él. Si yo te preguntara, el PSI más bien, ¿de quién es propio? De la término. Es más de la término. ¿Ya? Por si acaso. En cambio, los otros no. Los otros, el hemorragia intraventricular y la eucomalacia periventricular, esos sí son más que todo de quién? De los prematuros. ¿Ya? ¿Y estas dos acaso no son las patologías que se previenen con la corticoterapia? ¿Se acuerdan que les dije? También se previene con eso. ¿Ya? Muy bien. Doctor, hemorragia intraventricular. Es un tipo de hemorragia intracaniana en un recién nacido. ¿No? Doctor, pero ¿cómo se da esto? Ten cuidado. Acá yo te voy a hacer dos preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es... Escucha bien, ¿ah? ¿Cuál es el lugar del cerebrito de este bebé donde nace, donde suele nacer la hemorragia, si es que lo va a nacer intracaniana? ¿Me vas a responder intraventricular dentro de los ventrículos? No. Matriz germinativa. Matriz germinativa. ¿Correcto? Ahí es el lugar con mayor frecuencia donde nace. Pero no es lo que nosotros encontramos. Si yo te pregunto, si tú vas a buscar, no nacimiento, sino tú vas a buscar hemorragia intracaniana, ¿cuál es el lugar más frecuente que vas a encontrar? Ahora sí, hemorragia intraventricular. ¿Ya? Intraventricular. Doctor, no entiendo cómo se resulta loco. Ya, mira. Ahí al costadito, tojita blanca, pon esto. Vamos a dibujar un hemisferio cerebral. Digamos el hemisferio derecho. ¿Ya? Hemisferio derecho. ¿Ok? Exagerando voy a dibujar un ventrículo. Voy a exagerarlo, ¿ah? Un ventrículo lateral. Estoy exagerándolo, ¿ah? ¿Ok? Y acá, chicos, está el núcleo caudado. ¿Ya? Entre el ventrículo lateral y el núcleo caudado hay una región que se llama matriz germinativa. En verde lo voy a poner. Esto de acá, que está en verde, esta región entre el ventrículo lateral y el núcleo caudado se llama matriz germinativa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando tú eres prematuro, cuando tienes un recién nacido prematuro, ¿ya? Ahí, en este lugar es donde van a ser con mayor probabilidad el sangrado. Ahí es, chicos. Entre el núcleo caudado y el ventrículo lateral. De este lugar, ahí nace, ¿ok? Se va a ir, doctores, para diferentes partes del cerebro. Se puede ir para acá, se puede ir para acá, se puede ir al núcleo caudado, ganglio basal, es subcortical, cortical, pero la mayor cantidad, la mayor probabilidad es que este sangrado donde se vaya, flecha más gruesa, a la región intraventricular, dando la hemorragia intraventricular. ¿Ya, chicos? Esa es la fisiopatología, esa es la razón por la cual hay hemorragia intraventricular. No es que sea ahí que haya nacido el sangrado. El sangrado de la hemorragia intraventricular es un sangrado que llegó ahí. ¿De dónde? De la matriz germinativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Listo, chicos. Hay dos preguntas diferentes, ¿ah? Obviamente se relaciona a factores de riesgo, edad gestacional, a mayor prematuridad, mayor riesgo, ante este materno, ¿no? Tabaquismo, cocaína, etcétera. ¿Ok? Miren, cuanto menor peso tenga, mayor es el riesgo. Mira, menor de 1.540% y 50% de lo menos de 1.250. Muy bien. Cuidado, doctor Bacán, nació el sangrado en la matriz germinativa. Ahí está la posibilidad. Mira, sangrado en la matriz germinativa o germinal. Este sangrado puede ser, en la mayoría de los casos, se vaya a la región intraventricular. Ahí está. O, se quede ahí, en la región periventricular. Mira, si se queda en la región periventricular, ¿qué puede condicionar? A un infarto hemorrágico periventricular. Si se queda ahí, en la región, acá, ¿no? En la región periventricular, acá, puede condicionar un infarto de esta zona. Y esto, luego, ¿a qué te condiciona? Qué bonito, mira. Como va a infartar esta zona, ¿a qué lo condiciona? Leucomalacia periventricular. Que justamente es su definición. Es un infarto, ¿no? Del parénchima cerebral que se da alrededor de los ventrículos. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y cuál es la otra posibilidad del sangrado? Que se vaya al parénchima. ¿No? Ahí está, mira. Se va hemorragia parénchima, parénchima tos. Ahí están las posibilidades de la materia germinativa. Obviamente, te dije, ¿cuál es la primera posibilidad? Vamos, chicos. Hemorragia intraventricular. Ahora veamos la evolución de esta. Mira, qué bonito. Cuando tenemos una hemorragia intraventricular, esta hemorragia puede ser pequeña. Si es pequeña, ¿qué pasa? Resolución, doctor. Se digiere y se resuelve. No pasó nada. Listo. Bacán. Pero, ¿qué pasa si es la hemorragia intraventricular? ¿Ok? Es de cierta cantidad. Luego vamos a ver los grados. No te preocupes. Es de cierta cantidad. Y tú sabes que cuando hay sangre, ¿qué pasa con la sangre? Gracias a la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, ¿qué lo lleva? Coagulación, ¿sino? Lo lleva a la coagulación, se coagula. Oye, doctor, ¿qué pasaría si por gravedad se coagula y en el conducto de salida de los ventrículos laterales lo obstruye? ¿Qué va a pasar con este ventrículo? Miren. Hidrocefalia poshemorrágica. Con el oído sangrado se coagula, obstruye el conducto de salida y este ventrículo, ¿qué pasa? Comienza a aumentar el tamaño. ¿Por qué, doctor? Porque evita la salida del líquido cefroquídeo. ¿Pero por qué, doctor? Porque es en la región intraventricular donde se produce el líquido cefroquídeo. Pregunta de fisiología neuro. ¿A qué nivel? De la región intraventricular. ¿Cómo se llaman esos? Plexos coroideos. Es en el plexo coroideo donde se produce el líquido cefroquídeo. Ahí, en la región intraventricular. No es el único lugar, pero ahí se está produciendo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Como no hay, se obstruye el conducto de salida, se obstruye, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula. ¿A qué te lleva? Hidrocefalia. Esta hidrocefalia, doctor, puede ser que llega un momento en que, ¡plup! se detiene. No sé, pues se liberó ese conducto de salida y comenzó a salir el líquido cefroquídeo. ¡Qué bonito, bacán! Hidrocefalia interrumpida. Se detuvo. Creció un poco y ahí nomás quedó. Pero hay veces, chicos, tengo un paciente así todavía, hay veces que hacen un hemorragia importante, un coágulo importante, una obstrucción importante al conducto de salida del líquido cefroquídeo y la hidrocefalia no para. No para, chicos. Aumenta, aumenta, aumenta. Su cabeza puede llegar a medir 50, 60 centímetros de diámetro. Tu cintura, mira. ¿Ya? Doctor, soy 70. Ya, 70, ponle. ¿Ya? 80, 90, no lo sé, pero ahí está. Así llegan a ser cabezonzazos, doctor, una cosota. Eso se llama hidrocefalia progresiva. Doctor, ¿pero por qué no llega a dos metros? Porque ya no puede, pues. Entonces, la piel ya no le permite más. Mira, mira. ¿Qué pasa? Crece, crece. Mira, mira. Digamos que, mira, mi mano, mi mano es el ventrículo. Acá está la piel. ¿Ya? Y lo que está entre los ventrículos y la piel es el parénchima, ¿no? Parénchima cerebral. Esto va aumentando, 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 aumentando. La piel ya no permite más. Pero esto sigue aumentando, aumentando, aumentando. ¿Qué va a empujar? ¿Qué va a aplastar? Al parénchima. Y lo va a ir adelgazando. Tanto así que lo llega a desaparecer, chicos. Quedando el cerebro, ¿qué cosa? Agua. Oloprocefalia. ¿Estamos de acuerdo? Queda agua en el cerebro. Solo son ventrículos gigantescos. ¿Ok? Eso se llama hidrocefalia progresiva. Llevando a qué? A que el parénchima se pierda. ¿Cómo se llama eso? Atrofia cerebral. ¿Te das cuenta a qué puedes llegarlo? ¿Lo condicionas al Congreso? ¿Te das cuenta? Ten cuidado, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, muy bien. Esa es la evolución que puede llegar a tener. Y esa es la evolución que tuve un pacientito, lamentablemente. ¿Ok? Ahorita vamos a ver el manejo. Resolución. Bueno, mejor dicho, infarto. ¿El infarto que puede hacer? Ah, el infarto se resuelve y no pasó nada, ¿no? Recuperó, recuperó, felizmente se recuperó, se resolvió. Ese pequeño infarto. Pero, ¿qué tal el infarto fue importante? ¿Qué tal esta leucumalacia perimentricular fue importante? ¿A qué va a evolucionar? Chicos, cuando tú tienes tejido, digamos que te cortas, sale una lonja de piel. Esta lonja de piel tú quieres pegarlo, ¿sí o no? Lo pegas. Pero, ¿qué tal no tiene buena vascularización? Se necrosa. ¿Qué pasa con tu pedazo de piel? ¿Se cae o no se cae? Se cae. ¿Queda un hueco acá? Igual en cerebro, queda un hueco. Se digiere y queda un hueco. ¿Cómo se llama eso? Por encefalia. ¿Correcto? Es la evolución de una leucumalacia perimentricular. Ahorita vamos a verlo. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Listo. Eso es hemorragia intraventricular. Ahora, doctor, ¿cuántos grados hay? Aumenta tu nivel. Hay dos clasificaciones. ¿Ya? De papile y de golpe. El main main de la neurología neonatal es golpe. Ahí está. Ahí está. Volpe. Volpe dijo, yo lo voy a clasificar con ecografía. Ahí está. Ultrasonografía transfundialar. Y para mí, Cholo, hay tres grados. Ahí está. Qué bonito. Tres grados. ¿Y cómo lo voy a clasificar los grados? En base a qué tanto espacio de los ventrículos está lleno de sangre. Grado uno. Si solamente compromete menos del 10% de los ventrículos de sangrado. O sea, poquito sangrado. Pero sí veo sangrado en la materia germinativa. Claro, pues ahí nació. Grado dos. Hemorragia que llega de 10% a 50% del ventrículo. Y grado tres, más del 50%. ¿Ya? Que puede estar asociado a hemorragia parenquimal. En cambio, Papile dijo, no, Cholo, yo tomografía. ¿Ya? Irrábialo. Toma. Ahí está. Tomografía. Dijo, para mí hay cuatro grados. También, ¿no? Parecido, dice. ¿Por qué? Grado uno, para mí solamente hay hemorragia en la matriz germinativa. Grado uno. Grado dos, hemorragia que ya llegó a los ventrículos. Claro, porque era la mayor probabilidad, ¿no? Que llegue a los ventrículos. Pero que los ventrículos no se alteran, no aumenta el tamaño. Con tamaño normal de los ventrículos. Grado tres, hemorragia en los ventrículos, pero que ya está dilatando los ventrículos. Y grado cuatro, doctores, ¿no? Es una hemorragia intraventricular, pero asociada a qué? Hemorragia parenquimal, parenquimatoxia. Se parece a Volpe, ¿no? Es parecido, ¿no? Más o menos. Pero Volpe da porcentaje de espacio comprometido. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero es parecido, al fin y al cabo. Doctor, ¿cuál es el manejo? Chequearlo. Expectante. No vas a meterte a sacar el sangrado, ¿no? ¿Correcto? No vas a abrir todo el cerebro, ¿no? Es solamente expectante, chicos. No lo lleves a eso. Imagínate, lo único que puedes hacer es prevenirlo. ¿Cómo? Chicos, apúntalo. Todo prematuro se ganó su ecografía transfontanelar. Todo prematuro se ganó su ecografía transfontanelar en busca de hemorragia. Doctor, salió normal, no importa. Ya tienes el control. Ya tengo el control, doctor, que puede pasar luego, ¿sí? A los siguientes días aparece la hemorragia. Doctor, ¿y cómo aparece clínicamente? Chicos, yo te voy a poner una pregunta así, porque es la prestación clásica. ¿Cuál, doctor? Estás en tu rotación en anatología. Estás en la guardia en anatología. Tu rotación y un día viene si estás evaluando el pacientito, todo bien, bacán, rosadito, está yendo bien en prematuro, si está yendo bien, doctor, bacán, vienes al día siguiente y la licenciada te dice, doctor, ha hecho apnea en la noche. Lo ventilamos y salió, doctor. Y ahora, mire, lo veo más pálido. Está pálido, está blanco el paciente. Y doctor, ha hecho hipotensión, ahora le tuvimos que poner bolitos. Hipotensión, palidez, apnea, de inicio súbito, en un prematuro y sin evidencia de sangrado. ¿Cómo sin evidencia de sangrado? No hay hematemesis, no hay hemoptisis, no hay rectorragia. Si no hay signo de evidencia de sangrado o no le has sacado un muestreo de sange porque eso lo lleva anemia, ¿ya? ¿Ok? En un paciente recién ha sido prematuro con palidez, taquicardia, apnea e hipotensión, ¿qué vas a descartar? Por ser prematuro. Que ha sangrado arriba. Así que te lo van a presentar. Así suele presentarse la hemorragia intraventricular. ¿Qué le vas a pedir? Mínimo. Primer examen, ecografía. El primer examen, ecografía. Listo. Y el manejo, expectante. Expectante. Ruega al señor que por favor no obstruya el conducto. Si obstruye la salida, va a ser hidrocefalia. Doctor, ¿y cuando hace hidrocefalia qué hago? Derivación ventrículo peritoneal. ¿Ya? Nada más. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Leucomalacia periventricular. ¿Qué cosa es la leucomalacia, chicos? La leucomalacia periventricular viene a ser una... Dígame otra vez. El magnesio, sí, está descrito como neuroprotector, pero no está dentro del protocolo de prematuros. No está dentro del protocolo. Sí, es verdad, el magnesio, no sé cómo se llama, pero sí, es neuroprotector. ¿Ya? Sí es neuroprotector, pero no está dentro del protocolo. ¿Ya? Así como la vitamina D, vitamina A, etcétera, que se da todo prematuro. Claro, ayuda, pero no está dentro del protocolo. No está dentro del protocolo. ¿Ya? No es que nace un prematuro y yo le doy su fuente de magnesio. No, no está así. ¿Ya? Tener cuidado con eso. Porque acuerden que tiene complicaciones. ¿No? Muy bien, listo.